Buenas tardes señoras, como siempre ahora estamos dando ya nosotros inicio, el lunes hemos dado inicio ya las clases de manualidades, artesanía, entonces ya hablamos mediante el Zoom, el Classroom, hablamos del Classroom, del Zoom y de la organización del taller que fue nuestra primera unidad didáctica, organización del taller. Mediante el Zoom hemos estado dialogando y conversando sobre todo lo que es como de la ubicación de nuestro taller y de los materiales, listo, ahora ya hoy día estamos ya con nuestra segunda unidad didáctica que sería para la cocina, aquí vamos a hacer los proyectos, como ya les dije son cuatro unidades didácticas, ya, entonces vamos a hacer adornos para utilitarios, para la sala, el dormitorio, la cocina. Vamos a hacer entonces, por ahora vamos a hacer, como les dije les voy a combinar, ya les voy a hacer, ustedes ya pueden ver donde lo pueden ubicar, pero hoy vamos a empezar con nuestro primer proyecto que es el búho portacontrol, ya un búho para poder, les muestro acá, aquí está el búho, aquí ustedes van a poner, colocar sus, el control remoto, ya acá en esta, en este bolsillo de acá, tenemos acá dos bolsillos, estos son sus manitos, aquí no nada, aquí dentro, interno, ahí está, ya, listo. Entonces les he mandado, todo esto ya lo vamos a hablar mediante el zoom, listo, les he mandado ya en pdf los moldes, para que ustedes puedan sacar, cortar, en cartón, cartulina, almanaques, lo que ustedes quieran, en papel, como ustedes vean conveniente y sea fácil para que ustedes puedan trazar a la tela, ya, porque eso hay que trazar, hay que calcarlo a la tela. Ya, entonces yo les he mandado tres hojas, donde les pongo los materiales, miren, los materiales, ustedes pueden reciclar, ya pueden reciclar, si es que no tienen materiales, y si tienen, combinen bien los colores, no tiene que ser igual al proyecto que les estoy presentando, no tiene que ser, ustedes pueden hacer como lo que ustedes tengan, es cuestión de que ustedes solamente combinen los colores. Bueno, yo lo he hecho de este color, voy a hacer otro de otro color, ya, pero, ahora, ¿qué les dije? Le mandé sus moldes, eso, bueno, también ya hablamos, ¿no? Así rapidísimo, más, para no, para no, bueno, les he mandado, donde dice tela doble búho, bolsillo, es el bolsillo, el bolsillo, es el que está acá adentro, tela estampada, el bolsillo, ya, tela estampada, les he mandado eso. Luego les he mandado búho, el cuerpo del búho, ya, miren, cuerpo, dos piezas, dice tela doble, aquí dice tela doble, y les he mandado acá búho, cuerpo, ahí dice, ¿qué pasa? Acá dice A y B, y acá dice unir, unir, ustedes tienen que unir, porque el molde es muy grande y no entra la hoja A4, entonces, A y B, ustedes lo unen, y me van a sacar un solo molde, o si no, así como yo, miren, aquí, de aquí está el, lo he sacado a ustedes para que se den cuenta, listo, acá, miren, aquí está el molde que les he mandado, que es este de aquí, ya, listo, entonces, acá dice unir, A, A, B, entonces, y acá tienen otro, el chiquito que dice unir, ustedes simplemente lo unen aquí así, lo pueden pegar con cintescocho, como quieran, por ahí lo pueden sacar, listo, y este es todo el molde, es la unión, por eso dice unir, unir es la pieza completa, así tienen que sacarlo, ya, listo, esto, luego tenemos, son dos piezas, son dos piezas, luego tenemos, el, el búho, dice aquí, dos piezas medio, el búho, es con, el ojo medio, ojo medio, dos piezas, el ojo medio, es este de acá, el verde, el verde, ese es el ojo medio, luego tenemos aquí, el, la nariz, que viene a ser acá, una pieza, una pieza, y el ojo medio, dos, porque lleva, pues dos, tenemos dos ojos, la nariz, una pieza, y por último tenemos, el ojo del medio, que viene a ser el negro, ya, listo, que más les he mandado, les he mandado también, aquí dice, eh, porta control, la ala, la ala, viene a ser esta parte de acá, listo, son cuatro piezas, cuatro piezas, y luego tenemos, eh, les he mandado también, el búho, el ojo, el ojo central, el blanco, que es color blanco, esta parte de aquí, toda la parte blanca de acá, ya, este, ojo blanco, ojo blanco, listo, luego les he mandado, sus patas, son cuatro piezas, que viene a ser esta parte de acá, cuatro piezas, ya, cuatro piezas, luego les he mandado, ya, eso es todo, eso es todas las piezas, bien señores, es cuestión de que ustedes lo saquen, y, y empiecen a, a cortar, yo ya lo he cortado, he estado cortando, para que ustedes vean, eh, aquí he cortado, miren, el cuerpo, ya los he cortado, corte rápido, dos piezas, dice, dos piezas, listo, acá hay dos piezas, pero en tela doble, acá dice, tela doble, tela doble, el cuerpo, tela doble, quiere decir que ustedes lo doblan así, la tela, la doblan así, la tela, bueno, la tela es grande, pero no yo midio, lo corta, lo doblan, y esto lo van a ubicar de esta forma, vamos, lo ponen de esta forma, así, así, yo les he mandado esta parte, nada más, miren, y esta parte de aquí, es la otra parte, que nos está faltando, ve, miren, ahí ya está completa, así, listo, cuando dice tela doble, ustedes lo colocan al ras, nada de costura, nada de costura, ustedes me pueden dejar costura, en esta parte de acá arriba, pero no mucho, unos milímetros, nada más, acá yo le he dejado algo de medio centímetro, ya, menos de medio centímetro, pero déjenme siempre un poco, y así, y ya tenemos, dice, dos piezas, listo, ya yo saqué aquí mis dos piezas, y también tienen que ver, si ustedes utilizan polar, o Dakota, esa tela estira, ya, ahí al hilo, ustedes tienen que sacar al hilo, ustedes, ¿cómo van a colocar la tela? al hilo, ustedes, el orillo de la tela, ustedes agarran y lo ponen hacia arriba, y el molde lo colocan de esta forma, estos cachitos, que ven como, que son sus cachitos, hacia arriba, ¿para qué? para que no estiren, miren, la tela no estira, pero si yo lo saco con los cachitos para aquí, la tela estira, estira mucho, y cuando voy a rellenar, se me va, se me huyó velleno y se me agranda más, 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 y se deforma después, eso también hay que tener cuidado, cuidado, cuidado con la caída de la tela, hay que sacar al hilo, acuérdense, parado, así, así quiero que lo saquen tela doble, y lo sacan de esta forma, ya, así, dos piezas, cuando son dos piezas, una de esta posición, por este lado, miren, y la otra de esta posición, así, cuando son dos piezas, una así, y otra así, me van a sacar, si ustedes me sacan las dos piezas de esta posición, no, uno va a ser derecho, y uno va a ser revés, entonces, la tela no les va a dar, pues una, se olviden, cuando son dos piezas, ya, esto, esto, yo ya tengo ya mis dos piezas, miren, ya lo corté, ya tengo así, acá es una pieza, cuando ya, como está doble, lo abro, ya me queda así, esta es la pieza completa, como son dos piezas, acá ya tengo, lo estoy haciendo yo, este, he tenido esta tela, de, este, este es Dakota, estoy haciendo Dakota, este, este color estoy haciendo, miren, ves, acá están ya las dos piezas, aquí está, miren, este es el lado derecho, estoy por el lado revés, listo, de esta forma ustedes tienen que sacar, luego vamos a sacar, en esta parte quiero que ustedes también tengan, tengan cuidado, dice aquí también otra vez tela doble, miren, dice el bolsillo, es el bolsillo donde ustedes van a colocar el portacontrol, y dice tela doble, entonces ustedes agarran su tela, la tela que tengan, y la, la, la doblan, en dos, y colocan aquí así, colocan, doblada, acá está doblada la tela, y agarran el molde, porque acá dice, tela doble, y colocan de esta forma, de esta forma, como siempre les digo, cuando es tela doble, donde dice tela doble, no se deja nada de costura, nada, va al ras, nada, miren, yo también así lo he hecho, nada de costura, y a este lado sí, me dejan costura, me dejan medio milímetro, y en la parte de arriba, que está en la parte de arriba, me van a dejar un centímetro, un centímetro, de costura, porque este es el bolsillo, porque en la parte, abriéndolo, miren, de esta forma es, este es el bolsillo, en esta parte que les he hecho, que me deje un centímetro, vamos a doblar hacia adentro, primero, vamos a doblar hacia adentro, para que no se note, y aquí encima le vamos a poner un encajito, consigan un encaje pequeño, para ponerle como adorno, porque este es el bolsillo, es esto de aquí, miren, esta parte de aquí, pues acá también tiene un encaje chiquito, listo, ahora, por eso se deja, les he dicho, ya déjenme aquí, un centímetro, para doblar hacia adentro, listo, esto, se va a coser, eso vamos, la costura vamos a hacerlo mañana, esto va a ir aquí, aquí así, ya, esto es así, ya, listo, pero, les explico más ratito lo que hace, ahora, que me falta, me falta, el bolsillo es solo una pieza, así que, no hay problema, acá, en el búho, dice, ala, les he puesto cuatro piezas, miren, aquí está, he sacado dos, estas son las piezas, listo, así, así, acá también van a dejar, van a dejarme, este, costurita, ya me dejan costura, medio milímetro, para poder coser, porque acá, cuando es, son zonas ovaladas, un poquito que es, difícil coser, las que no saben coser, tienen que hacerlo lento, lento, pero primero les voy a decir, ilvanen, siempre ilvanen, si no ilvanen, no les va a salir exacto, ilvanen y luego cosen la máquina suavemente, en los orillos, ya, mañana vamos a coser, yo les voy a explicar cómo van a coser, listo, dice cuatro piezas, entonces, ¿qué quiere que es? es decir, dos, voy a sacar de esta forma, y dos de esta forma, ya, son cuatro piezas, dos piezas, mira, acá he sacado igual, dos piezas, de esta forma, ahora me toca sacar dos piezas, de esta forma, y ya tendría las cuatro piezas, ya no me van a sacar todas de un solo lado, ahora, estas piezas, este es, este es de paño lency, este es polar, son las, las, las patitas, también son cuatro piezas, me van a sacar dos así, y dos así, de esta forma, de esta posición, aquí, ya, eso no lo he cortado todavía, mañana voy a cortar, hoy día voy a cortar, pero ya yo quiero que ustedes tengan listo, ya, para mañana coser, este es paño lency, que viene a ser los ojos, color blanco, esta parte de aquí, blanco paño lency, y, el ojo del medio, verde, y el ojo pequeño, negro, y luego tenemos aquí, la nariz, ¿cómo lo he hecho? si ustedes quieren avanzar, primero, antes de eso lo he, si quieren avanzar, ¿no? hay unas señales, las que son activas, primero, así, abierto, van a, a hilvanar, los, los ojos, lo hilvanan, para poderlo coser a máquina, primero así, abierto, antes de, cerrar, hilvanan de esta forma, luego viene el otro ojo, bueno, el otro acá, y el pequeño, el pequeño va acá encima, el ojo pequeño, acá está, esto va así, 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 me hilvanan, y luego, la nariz, la nariz, me lo ponen a este lado, acá está la nariz, la nariz va de esta posición, así, un poco pegando el ojo verde, así, abierto, así, lo van a, lo hilvanan, porque después lo vamos a coser a máquina, ahora, si ustedes quieren hacerlo a mano, toda esta parte, también lo pueden hacer punto, festón, ya, pero, aquí está cosido a máquina, y, para hacerlo a máquina, tiene que estar así, la pieza sola, ah, arman el ojo todo, y recién, ya hilvanan todo, y lo cierran todo, el, el bolsillo de adentro, va, cosido, mire, por dentro, esto si va pegado, por encima, con, se le pone sus, botones, eso ya va al final, esto también va pegado, nada más, listas señoras, hasta ahí, cualquier cosa, me pueden timbrar, podemos conversar, para poder, seguir terminando el proyecto, mañana, todas cosemos, listo, gracias, hasta mañana.